Bienvenido su majestad a mi amigo de morada, siéntese como en casa, suéltame que acabas de venir del baño, de repente me atrapa, me llevas a un lugar misterioso de este hotel que es gigantesco, y ahora estamos los dos solos, esto no podía llamarse ese maldito secuestro. Se adapta a tus gustos mentales de manzana en tus sueños, aunque tengo que admitir que este lugar no está tan mal, parece acogedor, un pantano socio y mal cuidado, es parte de tu personalidad supongo. Si prefieres quejarte y llorar por las manchas en mi alfombra, la cual tiene sangre, entonces eres un invitado cuanto más grosero, solo siéntate en el sillón y acomoda tu dedicado trasero. ¿Grosero yo? Para tu información, tú fuiste el que me secuestró.